El muro lo que vendría afectando principalmente son a las especies terrestres migratorias. Son especies que en alguna temporada del año necesitan estar en el norte o en el sur, debido a la disponibilidad de alimentos. Ya alguna vez hubo un intento de colocar un muro alto, pero tanto las reservas en México como las áreas protegidas en Estados Unidos hicieron presión para que no se realizara esa infraestructura, que se colocara un cerco de ese tipo, precisamente para evitar que la fauna migratoria tuviera problemas para cruzar. A Donald Trump posiblemente no. Aquí lo que ganaría sería una decisión a nivel político, a nivel país, a nivel senadores, a nivel Congreso, que ellos tomaran la decisión en base a pruebas científicas, a datos reales de que existiría esa afectación.